El señor Kevin Luisin, quien estará con nosotros para contarnos y detallarnos cómo es este movimiento hacia la era digital como emprendedores. O sea, la era digital es una de las situaciones que el mundo afronta ahora como resultado del desarrollo tecnológico, pero tenemos también la iniciativa de la gente. ¿Cómo debe el hombre, el ser humano, adaptarse a esta nueva era, con el conocimiento? Exacto. En primer lugar, muy buenas tardes. Y gracias por haber venido, señor. A usted por la invitación. En primer lugar, siempre comienzo con esto. Si tu negocio no está en internet, sencillamente no existe. Entonces hay bastantes empresas, y esto es algo alarmante, la verdad, porque de cada 10 personas que inician un negocio, 9 fracasan y solamente una queda. Y eso es esa una como que a veces está ahí entre que sí, que no, y se queda, ¿no? Entonces, eso es un, digamos, un tema estadístico, eso es un resultado estadístico. Exacto. Eso cualquiera lo puede googlear y lo puede encontrar. Y eso es una figura bastante alarmante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces una persona tiene miedo a emprender de manera digital. Incluso, lo bueno de emprender de manera digital es que tú puedes emprender sin ningún sol, sin ninguna inversión. Solamente tienes una idea, la plasmas y la pones. Y una vez que ya tienes la idea que ves en el mercado que funciona, entonces recién puedes buscar la manera de dar la nota. El, digamos, el desarrollo tecnológico con el crecimiento enorme del mundo digital ha venido reemplazando gradualmente a otro tipo de comunicación. Efectivamente. Entonces, uno debe ver dónde está la gente y dónde es para la gente. La gente mayormente está con sus teléfonos, está con la computadora. O sea, ya no para tanto tiempo como lo era antes que paraba en otros ambientes. Ahora la gente para ahí. Entonces, tú debes estar, lo que siempre le digo a mis clientes y a las personas que asesoro, tú debes estar donde tu público está. Así de sencillo. Entonces, eso es lo que, pues, lo que estoy dando. Cuento mi experiencia también. Yo tengo 26 años. Soy dueño de dos empresas y yo he emprendido así. Comencé a emprender de una manera digital. ¿Cuál, señor, señor Luisín, cuál es el ramo de la actividad comercial que es más sensible a la digitalización? La verdad es que todos. 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 Yo siempre converso con personas, me dicen, pero... ¿Ventas, ventas? Ventas, productos, servicios, de todo. Es todo, fundamentalmente. Todo, fundamentalmente. Ahora, lo que también yo siempre converso con la gente es que me dicen, este, pero, Kevin, yo ya tengo mi negocio en Facebook. Entonces, piensan que por tener su negocio en Facebook ya está en Internet y es el peor error que pueden cometer. Yo siempre voy a eso. Ese es el peor error que pueden cometer porque piensan que su negocio ya está en Facebook o porque su negocio ya está en alguna red social ya tiene presencia en Internet y eso es totalmente falso. ¿Cómo vendría que se liberaran de esa falsa creencia, no? Exacto. ¿Cómo? Entonces, ya. En primer lugar, lo que yo comienzo en los seminarios que doy... Yo he estado dando seminarios de manera particular, ¿no? Diplomados. Entonces, yo agradezco la oportunidad porque es como que una ayuda, se puede decir, a la comunidad, ¿no? Dar este tipo de seminarios de manera gratuita y llegar a más gente porque eso es lo que yo busco, la verdad. Yo no lo tomo esto como, se puede decir, como un negocio, ¿no? Porque es algo que a mí me apasiona, ¿no? Entonces, yo siempre converso con la gente, siempre, incluso en redes sociales, la gente me sigue en lo que es en Instagram. En Instagram tengo 14 mil seguidores. Entonces, la gente siempre me conversa por ahí y me dice, ¿sabes qué? Entonces, yo veo un montón de casos que, pues, la gente siempre tiene ese temor o siempre tiene esa idea equivocada. Entonces, lo que yo comienzo en mis seminarios es a quitarles ese paradigma que ellos tienen, ¿no? Porque a veces uno tiene una idea equivocada, ¿no? Y eso es lo que tal vez te da a la sociedad. Dentro, digamos, del mundo digital, ¿cuál es el camino más adecuado? ¿El Facebook? ¿El Hotmail? ¿Cuál es? ¿Cómo es? En primer lugar, el Facebook, el Instagram, las redes sociales son una herramienta, más no son tu negocio en sí. Entonces, yo siempre les aclaro eso, porque algunos piensan que eso ya es el fin, pero no, eso es simplemente una herramienta. ¿Para qué? Para creer. Las redes sociales no son para vender. La gente piensa que pone sus precios y no, no es así. Las redes sociales no es para vender. Y eso es lo que yo siempre les comunico. ¿Qué no es para vender entonces? Si no son las redes, si estamos llegando a la inmensa cantidad de gente, pues que sigue las redes sociales, de otra manera, ¿no? Exacto. Es que esa es la idea equivocada que tenemos. Todos, exacto. O sea, como yo te digo, como yo le digo, ¿no? Es algo ilógico. ¿Por qué? Porque todos piensan eso. Y ahí está el mayor error que todos cometen. Por eso la mayoría tiene su negocio y lo primero que hace, bueno, en primer lugar, crea su negocio y invita a sus familiares que le den like a su página, ¿no? Lo primero, a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos. La persona ya tiene unos 100 likes, 150 likes, ya. Y paga a Facebook, ¿no? A Facebook para que le mueva su producto o comienza a compartir en grupos, ¿no? Es lo más normal. La gente comienza a compartir en grupos, publica, paga 20 soles, 30 soles. Y Facebook te dice, va a llegar a tantas personas, ¿no? ¿Y es cierto? Es cierto, eso es cierto. Pero, yo le explico. Estamos en un cumpleaños. ¿Cuántas personas estamos acá? Algo de 8 personas. Estamos en un cumpleaños, ¿ya? Es su cumpleaños de usted. Entonces, ¿para qué venimos nosotros al cumpleaños? Para conversar, para pasarla bien, para disfrutar, ¿no? Alguna gente viene para chismear, otra gente viene para hablar mal del cumpleañero, otra gente viene para hablar bien, otra gente viene a tomar fotos, otra gente viene a hacer vida social. Vida social. Entonces, llego yo, me paro arriba y me pongo a vender un celular o un reloj. Entonces, ¿cómo lo ve la gente? Si la gente ha ido a su cumpleaños a divertirse, a bailar, a pasarla bien. Y viene alguien desconocido y comienza a vender. Es de incomodidad. Es lo mismo que lo que hacen en Facebook. En Facebook, ¿a qué entra? O sea, yo entro a compartir fotos, a ver cómo están mis amigos, a comentar, a divertirme, a ver memes. Eso es lo que yo entro. Yo no entro a comprar. ¿Me entiendes la referencia o no? Sí, pero un poco... Vamos a eso. Exacto. O sea, la gente, ¿a qué entra? A las redes sociales. La gente entra a distraerse. La gente no entra a comprar. Entonces, ese es un fatal error que hacen las empresas. Y entonces, ¿cómo entramos a que la gente compre? Exacto. Ahí vamos. ¿Cómo atraemos a esa gente para que compre? Ahora estamos cambiando el rumbo de la pregunta y de la respuesta, si estás dando cuenta. O sea, no es... Las redes sociales no es para vender, sino es para atraer a la gente. ¿Y cómo se atrae? Mediante contenido. Tú subes contenido que a la gente le gusta. Por ejemplo, de las ocho personas que estamos acá, a todos no nos interesa lo mismo. Tal vez a mí me interesa el fútbol, pero al joven no le interesa el fútbol. Le interesan otras cosas. Le interesa la política. A la señorita le interesa, por ejemplo, peinados. A la otra señorita le interesa maniquior. Entonces, uno, en primer lugar, cuando comienzas un negocio, debes sectorizar a qué gente va a ir. Porque tú no le vendes a todos. Tú no vas a ir a todos. Entonces, cuando tú ves a esa gente, a ese público, al que va a ir tu producto, entonces comienzas a hacer contenido que va a ese público. Entonces, ¿qué es lo que es ese público? Comienza a interactuar contigo, con tu página. Y una vez que comienza a interactuar contigo, la gente ya pregunta, ¿y tú vendes? ¿Qué productos tienes? Te compra. Una vez que te compra, comienza a interactuar. Pero eso ya es un obstáculo, aparte de la situación, digamos, global con todo el grupo, ¿no? ¿Es uno por uno? No. A ver, yo lo tomo esto siempre que hago yo esas comparaciones. Es como enamorar a una chica. Entonces, cuando uno enamora a una chica, en la primera cita no le va a pedir el beso. La chica le mete un cachetado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Comienza a llamar su atención, ¿no? ¿Cómo va a llamar su atención de la chica? Con detalles. Con detalles. O sea, dar para recibir. Eso es tan simple. Dar para recibir. ¿Cómo das? Primero llegas bien presentable, te bañas. Algunos ni se bañan, pero solamente por salir con la chica se bañan. Van bien perfumados. Le llevan un chocolate. Entonces, la chica comienza a ver con otros ojos a él que a los otros chicos. Así el chico sea feo. ¿No? Entonces, es así. Comienzas a enamorar a tu cliente. Que comienzas a enamorar a tu público. ¿Con qué? Con detalles. Con chocolates. ¿A qué lo comparamos eso? A contenido que le gusta. A contenido que le interese. ¿No? Entonces, aparte, por ejemplo, si yo voy a un grupo de apuestas, ¿qué hago? Les enseño cómo apostar. Les enseño cómo que tengan un margen de que no puedan perder. Les doy tips. Les doy trucos. Entonces, esa gente viene a mí. Y como yo le doy eso, la gente va a preferir mil veces a mí apostar en mi casa de apuestas que apostar en otra. ¿Por qué? Porque tiene empatía conmigo. Entonces, eso es las redes sociales. Las redes sociales es para que crees empatía con la gente. Para que atraigas a la gente. Para que enamores a la gente. Una vez que tú tienes ese amor, recién te puedes mandar. Se siguen haciendo las cartas. Ya no, digamos, a través de las redes, sino cartas físicas. También. A los clientes. A mí. A los posibles clientes. Claro. Lo que yo trabajo con mis... Lo que yo les digo siempre, cuando ya está una empresa... O sea, no es la red virtual la única manera de llegar a multiplicar o a tener éxito en los negocios, sino que también hay otras maneras, como esta que lo estoy precisando, la de las cartas. Claro, también. También. Uno envía una carta, pero a veces uno sabe que a la gente, pues, últimamente ya no le está gustando leer. Si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, ¿cuántos libros salió este año? Cero. Somos muy pocas las personas que nos interesa leer. Es cierto. Lo de la lectura es cierto. Es un problema. Es lamentable. Es lamentable. Es lamentable. Entonces, ustedes le van a dar... ¿Lo suyo es una empresa? Me decía. ¿Cómo se llama? Yo tengo una empresa que se llama Sketchcode. Esa es mi primera empresa. Ah, este... Sketchcode. Sketchcode. Ya. Exacto. Sketchcode. Bueno. Este... Va a haber un seminario gratuito, ¿no? Es gratuito, sí. Lo está organizado en el gobierno regional. ¿Qué días son? Ahí está. El día 3 y el día 4. 3 y 4 de diciembre. En el auditorio del Proin, ¿no? Del Proin. Están todos invitados, la verdad, pero tienen que inscribirse previamente, porque ustedes saben que nos ha pasado que antes se llena el auditorio y a veces hay personas paradas y eso. Entonces, nosotros queremos que todos estén ahí, que a todos les puede llegar el mensaje por igual. Evento que está dirigido a empresarios, emprendedores, profesionales y público en general. Exacto. Toda la persona que quiere emprender. La verdad, todos tenemos ese emprendedor, pero no sabemos cómo es ahora. ¿En qué momento y fecha se inscribe uno antes? Ya se puede. Tienes en cuenta que el seminario gratuito son los días 3 y 4, ¿no? Es gratis y ahorita ya está lleno al 70%, me confirman. Perfectamente. Así que, exacto, si es que se inscribe, háganlo ya y pues... Lo vamos a detener afuera usted, en la gerencia de esta empresa, lo que usted nos aconsegue también. ¿Cómo hacemos para conseguir más publicidad? Estamos para eso. Bueno, gracias. Justo me he hecho un publicista. Ahí está el reglo, perfecto. Gracias, muchas gracias. A ustedes, la verdad. Muchísimas gracias. El señor Kevin Luisín, que es representante y va a dictar, es propietario de la empresa SketchCore, que va a presentar y ofrece un seminario gratuito para los días 3 y 4, al respecto de lo que han escuchado ustedes. A las 5 y media. La manera de llegar, digamos, como emprendedores a su público y que su negocio puedan tener éxito y no termine convertidos en cajas vacías. Exacto. Exacto. Más claro no lo puedo decir. Bueno, muchas gracias amigos y vamos a la pausa ahora. Un gusto.